Ideas para el campo Un saludo para todos Hoy estamos aquí en el apiario del horizonte En el municipio de Maceo Instalando unos soportes anti hormigas Ya estamos cansados de que las hormigas Nos hagan evadir las colonias O que nos las ataque Entonces definitivamente vamos a hacer Unos soportes que son anti hormigas Y aquí ustedes lo van a estar viendo en las imágenes Como tenemos postes de PVC en 3 pulgadas A los que le hemos puesto un taco de cemento Y una varilla roscada de media Y van a ver el herraje que colocamos en la parte superior Para que soporte la colonia Hablando con el cerrajero Sobre el tema del soporte metálico El hombre me dice que puede soportar 200 kilos aproximadamente de peso Que no sería una colonia supremamente grande De aveja africanizada Entonces esta es una necesidad grande Que tienen los apicultores Por mi conocimiento en el departamento de Antioquia Donde el principal problema de evasión Y ataque a las colonias Han sido las hormigas Eso lo dijo el estudio que se realizó Hace unos 4 o 5 años En donde se evidenció Que las hormigas son un gran problema en apiaños Entonces aquí les dejo esta nota Para los que quieran copiar Para los que lo quieran hacer Pues ahí está el video Para los que lo quieran hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!